Música Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj Que lo malo se te sale, así tú quieras me dices que no Dices que no, me dices que no, dices que no Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tacuaje No trajo nada bajo el traje, y no este jean es en el caje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tacuaje No trajo nada bajo el traje, y no este jean es en el caje Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj Que lo malo se te sale, así tú quieras me dices que no Dices que no, me dices que no, dices que no Chapter 3 Ya es hora y se hace tarde, no significa no Música Gracias por ver el video.